Soy Alfonso Cornejo con una invitación muy especial. Quiero que vengan este fin de semana al mejor festival hispano de toda la región. Se trata de Cincy Cinco en Fountain Square, mañana sábado de 12 a 11 de la noche y de 12 a 7 de la noche el domingo. Vengan y disfruten de nuestra cultura en su máxima expresión. Hemos tenido muchísima atención en traer los mejores conjuntos, la mejor comida y las mejores cosas para todos ustedes. Queremos que nos acompañen mañana, esperamos tenerlos a todos con nosotros. Ya pedimos al Santro Papa buen clima, tenemos un clima garantizado que va a estar buenísimo. Entonces no nos dejen, vengan y disfruten lo fuerte de nuestra cultura y en estos momentos estamos pasando por un momento mucho, muy positivo. Queremos que nos vengan y nos ayuden. Tenemos que festejar nuestra cultura. Mañana a las 4 de la tarde tenemos un desfile de conga. Traigan a sus niños con sus disfraces. Va a haber premios, meses va a otorgar precios de 50 dólares al primer lugar y 25 dólares, 4 lugares de 25 dólares. Entonces, traiganse sus trajes típicos y van a desfilar en el pared a las 4 de la tarde. El mayor de la ciudad de Cincinnati va a estar ahí con nosotros. Su hijo va a desfilar en el conga pared. Entonces, esperamos tenerlos ahí. No me abandonen. Nos vemos mañana en CINC5. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Gracias.